Hay que hablar las cosas como son Maripil es una persona que está impuesta a cierta forma y eso es y así es y eso es El día de hoy en la casa de los famosos Tali quería imponer ciertas normas en el cuarto donde ella mencionó el día de ayer y decidía ya no pertenecer al cuarto tierra por lo cual incluso mencionó que ya no iba a jugar ni su juego iba a afectar a la casa iba a ser como si no estuviera y que no podía pagar la muerte de 50 mil dólares para salir el día de ayer pero que sí podía decirle a la jefa que hacía sus maletas para que este lunes el público la sacara con lo cual posteriormente a esto Tali quiere imponer ciertas normas donde menciona que la primera falta de respeto que le haga ella se va de este cuarto y además de esto Tali mencionó que para hablar tiene que levantar la mano que también pues no va a estar permitiendo las faltas de respeto como lo hizo Mari Pili de que ella se disculpara con Tali antes de comenzar la gala y que en la gala Mari Pili le expusiera y mencionaba que estaba esperando una disculpa de Tali para solucionar el tema con lo cual esto para nada le gustó a ella y mencionó que pues a ella no le importa ser amiga de Mari Pili que simplemente si esto se va a unificar ella va a estar pero que a la primera falta se va con lo cual Romeo mencionó que eso era pues simplemente manipulación sentimental lo que estaba haciendo ella y que entendió muy bien y que todos la apoyaron en su decisión el día de ayer que ya no iba a estar pues en este grupo pero que también entendía el punto en que ella se quería ir del cuarto solamente que la jefa no la dejó dormir en la sala y que no había otra cama para poder cambiarse de habitación pero que si iba a permanecer en el cuarto incluso la divasa le dijo que si se lleva mal con Mari Pili no lo esté exponiendo a todo el cuarto el problema es de dos y no es para afectar a todo el cuarto si ella está diciendo que ya no pertenece pues porque estar haciéndole daño al cuarto ese ambiente negativo todo eso retorcido menciona que no está bien y que si van a hablar con Mari Pili simplemente que ella se exprese y diga todo lo que siente porque van a contrarrestar lo que son sus comentarios si hay algo negativo pero a la vez Lupillo Rivera menciona que a Mari Pili también tiene faltas de respeto no puede callar a la gente no puede imponer y sobre todo que ella va pues montada en sus huevos y menciona a Lupillo que no es machista ni nada pero hay ciertas formas en las que no se le habla a las personas y que tampoco él va a imponer el que Talí forme parte del cuarto en grupo si ellos todavía son en equipo lo van a hacer si está Mari Pili y Talí está bien si no lo están también está bien pero que tampoco van a imponer a que ella esté dando criterios los cuales son si hay una falta de respeto me voy si hay tal me voy a cualquier ofensa me voy pues tampoco ellos van a estar aguantando este tipo de normas en algo que es un grupo que comenzó bonito y que quizás en tres meses si esto lo arreglan de momento porque tiene que ser de raíz pues en tres meses no lo van a poder separar a este grupo pero si no lo hace desde raíz Talí si no deja el pasado atrás si lo está repite y repite esto se va a romper con lo cual Talí pues entiende el punto de que ella quería poner normas reglas pero los otros famosos tampoco quieren estar impuestos a lo que ella dice bueno veremos lo que sucede y cómo termina Mari Pili porque ellos también están diciendo no podemos estar hablando de otras personas que están fuera de esta habitación no podemos estar hablando de Mari Pili si no está aquí no podemos estar hablando de Romés si no está aquí que tienen que entender el punto cualquier novedad que se pueda la estaré subiendo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo video